Green ataca por la parte interior y vuelve Jorge, lo hace por fuera cuando vienen a la curva final, siempre con Mayón Business en la delantera, vuelve Jorge por fuera para el segundo lugar, Dorados Green quedó tercero cuando giran la última curva, la milla 1'39'1, entran en la recta final dominando Mayón Business. Vuelve Jorge, sigue segundo, pero Mayón Business está crecido en la delantera, vuelve Jorge para el segundo lugar, el Gran Sol para el tercero, se les viene Mayón Business en gran demostración, Mayón Business los 2'000 metros en 2'4'3 y les gana Mayón Business el clásico Copa de Oro. Segundo vuelve Jorge, tercero el Gran Sol, cuarto Dorados Green, quinto Super Show, sexto Itcoxwell, séptimo y último Don Alberto.